Música Les estoy dando las muy buenas tardes Que suerte que una vez más ustedes me están acompañando En este nuevo programa de Periscopio Del que llevamos ya más de 16 años No es poco, ¿no? Yo soy de relaciones largas Así me pasó en mi vida personal Con los novios Así me pasó en Canal 4 Así me pasó hasta con lo de Miss Uruguay Fíjense que hace casi 40 años que salí Miss Uruguay Y todavía la gente me dice Miss Uruguay Bueno, qué semana que tuvimos, ¿eh? Lluvia, frío Ay, qué invierno tan cruel Tan cruel Quiero comentarles Dejo atrás el invierno Que en este fin de semana Concluye de darse las obras Que para la primera temporada Eligió la Comedia Nacional Y entre esas obras Está la obra de Dino Armas Lucas El Contrato ¿Se acuerda que yo ya se las mencioné? Esta obra va en la sala de la Asociación Cristiana de Jóvenes Se las recomiendo especialmente Porque después no se sabe si hay repetición Ya en septiembre va a empezar la segunda temporada Eso fue lo que me dijo Marito Ferreira Su director que se hará presente aquí en... Cuando esté terminando agosto Cuando esté terminando agosto Porque yo no sé si ustedes saben Que ahora, en virtud de que nuestro canal Es el canal de las Olimpiadas Este programa se va a levantar algunos sábados Más bien que unos cuantos sábados Igual que otros programas De la Televisión Nacional Razón por la cual no vamos a estar Hasta el mes de agosto Una vez finalizadas Las Olimpiadas Río Volveremos Vieron que este ha sido un año Un poco particular Entre los cambios De locaciones Que dejamos la atelier de Miguel Miguel Para venirnos acá A Canal 5 A los estudios mismos Desde que estuvimos un mes Casi casi sin salir Desde que me mordió el perro el dedo Bueno, ha sido un año Muy muy especial Y qué más especial Le puedo contar Que ahora, en media hora Bueno, esto está grabado Y ustedes ya lo saben Pero en media hora Estoy subiendo el escenario De Únicas En el Teatro Estela Espero que me vayan a ver No solamente a mí Sino a mis tres compañeras Y al actor Que nos va a acompañar Pero a partir de este momento Yo tengo un invitado En el living de nuestra casa Que por cierto Además de ser un dramaturgo Por mí muy admirado Y por muchos de ustedes también Reconocido también Por varias congregaciones También por La Asociación de Críticos del Uruguay Ha sido reconocido En España Y en Italia En particular En donde se acaba De publicar Este libro Dramaturgi Uruguayani ¿Y quién es? Es mi querido amigo Dino Armas Este libro Con tres obras Le acaban de publicar Y como Dino Armas Ya está instalado en el living Me voy por acá atrás Admiro las flores Que me manda Garden Shop Siempre Viste que parecen naturales Linda flor Porque viste que hay gente Que no le gustan las flores Que no sean naturales Pero hay lugares En que no se puede tener Pero acá quedan bien Acá quedan bien Pero acá quedan bien Y en las casas También quedan bien A veces la gente Las tiene que tocar Para saber que son de verdad O no Dino Estás muy bien Y cómo no vas a estar muy bien Si estás feliz Recién llegado de Italia Recién llegado de Italia Después de haber hecho un parate ¿No? Si Primero Madrid Este año Y luego Italia En Madrid por los 50 años De trayectoria En donde le hicieron un homenaje Si En el centro de arte moderno Lindísimo Es una biblioteca-museo Que recoge objetos personales De cada de dramaturgos Y ahí de Onete De Benedetti Y de dramaturgos españoles En vitrinas ¿Y tú qué llevaste? Yo llevé un mate Y una bombilla Porque además tiene que ser No fuiste muy original No Pero no había ninguno Y eso que había No Y Benedetti Y Onete Bueno Onete habrá llevado Una botella de grapa No Nos reíamos Porque me contaron Una anécdota De la mujer de Onete Hay una anécdota Me contaron los dueños Que decían Hablaban de la cama De Onete Que todavía lo tenía Dolly Este Pero era muy grande Para entrar en el museo Pero era un Como objeto de valores Incalculable Lo que cuesta Mirá Por el uso De Onete Y por haber estado allí Tengo un cuento Para hacerte Y bueno Y para ustedes también Pero otro día Porque si no El tiempo se nos va Acerca de la cama De Weissman Del creador Del Instituto De Israel Bueno Pero tengo un cuento Que ya Es bizarro Lo hago otro día Y a vos te lo hago Pero la de Dolly También es bizarro No me digas Que ese cuento Lo hacían en tono De broma Este No Que habíamos quedado Que el mate Y la bombilla Pero habiendo argentinos Dramaturgos argentinos Tampoco Tampoco habían llevado Bueno Mirá Pero fue interesante Fue original Yo te lo dije Medio irónicamente Pero la verdad Es que resultó Pero además Tiene que ser un objeto Usado Y es difícil Además que me haya Acompañado Por tiempo Mientras escribía Y yo mientras escribo Tomo mate Así que Era eso ¿Escriviste en computadora Hoy día? No Sigo escribiendo a mano Qué bueno Viendo la escritura Con birome negra En papel Y después Cuando ya está La obra Hecha La mando a pasar Eso te viene De haber sido Maestro Y director Pero cuando nos inculcaban Aquello de que el papel Era importante Y que se podía reciclar Y todo eso Porque además Uso papel Es usado También para escribir Así Mirá que bueno Bueno Pero resulta que ahora Te fuiste a Italia Sí Mónica Menose Jutton Fue quien hizo La traducción ¿Y quién se la encargó? Es un inicio De proyectando cultura De la misma Mónica Menose Y Marcelo Clavero Son dos personas De Maldonado Que Mónica Menose Vive seis meses En Italia Y seis meses En Maldonado Y se le ocurrió La idea De publicar el libro El libro Que fue apoyado Por la intendencia De Maldonado Y por Agado Y la embajada Uruguaya En Roma Qué bueno Qué bueno Y se presentó En tres ciudades Diferentes De Italia Primero en Roma En el Instituto Italo Latinoamericano Después fue a Ferrara Y después en Bologna Bologna Divina Bologna La città Del Universitat Además es lindo Porque las tres presentaciones Fueron distintas Distintas Porque la primera Fue presentada Por la gente De la embajada Más un actor Que hablaba De las obras En particular En italiano En italiano Uruguayos Entonces estaban Estaban como muy ávidos De preguntar Y de conocer Fue una jornada Lindísima Porque además Se acercaban Después con el libro Para que les firmaran Y me decían Yo vivía en el barrio tal Yo quiero leer las obras A ver si me recuerdan El país Todas esas cosas E se te canto Canzoni d'amore Es una de las obras Y si te canto Canciones de amor Obra que fue estrenada Acá Y que recibió premios ¿No? El mejor actor Mejor comedia El Ave Mater Que la vimos No hace tanto tiempo ¿No? En el galpón Sí Y dos en la carretera La tercera obra Sí Que también se hizo En el galpón Guaidú es Ultrami Este Dos de esas obras Ya se hicieron en Italia Ave Mater Y ¿Ah sí? Y si te canto Canciones de amor Mirá Y te contaba Y ahora se van a estar Yo vi en tres obras En ensayo allá Porque aparte De las presentaciones De los libros En Boloña Ferrara y Roma Sí Tuve una maratón De ensayos Había tres grupos Que estaban ensayando obras Mirás Vos que no tenés Mucho de la costumbre De ir a los ensayos Cuando hacen tus obras Acá Porque nunca te gusta No, no me gusta Corregir nada Que el director Se haga cargo ¿No? Entonces tuve que ver Tres obras Seguidas En un pueblito Hostelato En un teatro Que encontraron Que estaban ensayando ¿Cuál? Mirá que raro Dos monólogos La Curva de la Felicidad Que estrenó Elena Sosti Hace años Y presente Señorita Una versión divertidísima Porque en el original La maestra jubilada Tiene como objeto erótico Artigas Entonces en la versión italiana ¿Erótico? Sí, sí En la versión italiana El objeto erótico Garibaldi Mirá Qué bueno Empezaba el monólogo Con el himno de Garibaldi Y la maestra estaba vestida Como Garibaldina Con rojo, blanco Y pañuelo Lindísimo Eso me gustó mucho Los dos monólogos Eso me gustaron mucho Y después vi el ensayo Del Club de la Ivone Que es una obra Muy localista de acá Pero allá La van a ser Ya va a llamar El Club Como el Club de Anita Sí Más o menos Más o menos Pero es un club De mujeres políticas Que tienen que elegir Otra vez a la presidenta Y la presidenta Siempre hace trampas Para salir ella electa Entonces ese tema Le interesó Y la están ensayando Qué bueno Esas obras no han sido estrenadas Acá en este video Sí, sí, las tres La de las mujeres Sí, sí, muchas versiones Cada vez que hay elecciones Se hace esa obra No me digas Sí, sí Ah, pero yo no las vi Qué raro, ¿no? Porque últimamente he visto Casi todas tus obras Gracias a mí ¿Por qué sos? ¿A qué es atribuible Que seas tan prolífico? No sé ¿Por qué? A fuerza de disciplina A fuerza de muchísima observación A fuerza de costumbre De hábito de escribir Yo pienso que es lo que yo elegí Como forma de expresarme En el teatro, ¿no? Porque primero fui apuntador Hice papeles chiquitos Después formé grupos Dirigí obras Y durante todo ese trayecto Escribía Y después como que quedó Solo la escritura, ¿no? Como forma de elección de vida Sí Y para mí es importante Es como respirarte Diría escribir Qué bárbaro Qué bárbaro Y además Dino Nos tiene una sorpresa Y para mí va a ser doble Esa sorpresa, ¿no? Cuando se estrene Porque está preparando una obra Que, bueno Que tiene que ver con un familiar mío Muchos de ustedes Ya se imaginarán De quién Pero lo podemos decir perfectamente Sí Sobre Julia Arevalo Que es un personaje Increíble, ¿no? De nuestra política Y además es un personaje Rico y teatral Este Que me... Si ella hubiera oído Que ella era teatral No, no, no Diría Se confundieron de nombre Esa no soy yo Pero mirá que cuando fui Al Partido Comunista A investigar sobre su figura Lo primero que me dijeron Que era muy teatral En su forma de expresión De hablar y de todo, ¿no? Pero tiene una vida muy rica Muy interesante Para contarla Bueno, vamos a ver Si el año que viene Se puede estrenar Dino Yo hoy Cuando te presenté Y ya sobre el final De la nota Hice mención A una de las premiaciones Que el año pasado Recibiste por... A cargo De la congregación Israelita Y me gustaría Decirlo nuevamente Porque no cualquiera No, y qué suerte Que lo recordaste Porque uno de los cartas Telegramas Que mandaron Durante la presentación En Roma Fue de la Beneberit Que saludó eso De que en Roma Se presentara este libro Que además Me emocionó muchísimo Pero me imagino No es para menos No esperaba En cualquier momento En Israel Y este libro En hebreo Yo ya me lo imagino ¿Por qué no? Mirá, me están traduciendo Al ruso ahora Una obra que se va a estrenar El año que viene Que es una versión de Carmen La de Merimé ¡Ay, Dios mío! Bueno Si alguien de la colectividad Está escuchando Bueno, que tome nota Y que la pase a la dirección Dino, para mí ha sido un gusto Recibirte Les recuerdo a ustedes Que justamente La obra que la Comedia Nacional Eligió De autor uruguayo Para esta temporada Es Luca El Contrato Que es de Dino Armas Y va en la Asociación Cristiana ¿Qué, perdón? Con la dirección de Lucía Sommer Sí Una dirección magnífica ¿No? Y la actuación de dos mujeres Bárbara Bárbara Quimena Pérez Y Davidóvix Y Andrea Davidóvix Divinas Divinas, divinas ambas Con eso se cierra La primera temporada De la Comedia Nacional De este año Y ahora hacemos Un pequeño cortecito Usted no cambie de canal Y ya vengo con otra nota ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno En la segunda parte De este Periscopio Yo les tengo que presentar A alguien Que es muy conocido Pero muy conocido Pero ustedes Miren No sé si no es más conocido Que yo Teniendo la cuarta parte De años de trabajo De los que tengo yo Yo le digo Palomo Yo le digo Palomo A él Ustedes le dicen Juanse Es verdad Todo el mundo Tú me ¿Cómo se dice? Yo Apodaste 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 por Palomo ¿Por qué era por Palomo San Basilio? Ni me acuerdo ya No Por Palomo San Basilio ¿Por qué era por Juan Sebastián Gaviota? ¿Qué te crees de Paloma? Gaviota Por la Gaviota Entonces yo oía Que vos te llamás Juan Sebastián Sebastián Bueno Y vos jugabas Ahí por el corredor ¿Te acordás Cuando tenías El pelo largo? Sí Bajaba las escalonatas Del Palacio Legislativo También También Sí Haciendo Moria Kazan Haciendo Moria Kazan Y a su lado Está Yoni Kullender ¿Cómo te va? Me va muy bien Profesor Es un gusto Estar acá Bolita Bueno Para mí Es un gusto Que ustedes me acompañen Yo les contaba Al principio del programa A Los televidentes Que a esta hora Nosotros vamos a estar A punto De subir al escenario Es verdad Ustedes Juan Sebastián Va a estar Como director Y va a estar nervioso De que nos olvidemos De la letra O de los tonos De todo Yoni Va a estar nerviosísimo Porque se le van a presentar En el gimnasio Que creía que iban 4 de 18 De 20 años 4 mujeres Que los 40 Los dejaron Hace un ratito No Una no No Marota no No Marota no Y Fernándolita No sube Pero anda ¿Qué la tienes? Fernándolita Tiene Bueno Pero él es el productor Él ya va a decir Voy a estar descansando Porque ya conseguí Todo lo que tenía que conseguir La ropa en chic francés Que nos hacen La ropa especial Divina Divina La ropa Las medias de cocot Las medias de cocot El maquillaje Bueno Lorelei Moller Mi hermana Viviendo de Venezuela Ya me va a estirar Bueno No te va a estirar mucho Vas a beber como per chavales Con los ojos por acá Bueno Pero la papada Me la voy a sacar Bueno Y a Ioni Le va a hacer una limpieza De cutis Y a las chicas Ya las dejó divinas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Hasta dónde va el cutis? De la limpieza Pero la limpieza de cutis No es porque uno esté sucio Hasta acá Claro No es porque uno esté sucio No dije nada No dije nada Bueno Hay mucha gente Que afortunadamente Han apoyado Esta idea Y Chic francés Que es una cooperativa Dos veces lo estamos diciendo Ah perdón Y de ID De ID Y gracias a las uruguayques Que me traen Al Uruguay Mirá Qué suerte Porque si no te quedabas En la Argentina Por supuesto No sé cómo ya no te han contratado Para trabajar con tinería Ya me vuelvo en cualquier momento A la Argentina Porque Estoy un poco preocupado Ahora que nos metiste No, no Pero ahora estoy acá Ah bueno Si ahora que nos metiste En este lío Claro No te rajes Aguantátela Bueno Después del sábado Vemos Si me tomo el vuelo Bueno Y además hemos tenido Un coreógrafo Bueno Ustedes no vayan a pensar Que es cierto eso Que dijo Rosario Por otros lados Me han dicho Que íbamos a salir De plumas Y bajando escaleras Bueno Anda por ahí Anda por ahí Lo que soy yo Si tengo que bajar Una escalera En menos de Un segundo Porque Así Así voy Bueno Vamos a contar A la gente De que estamos hablando Porque no hemos dicho De única Ya sabes la gente Que estoy hablando De única Ah de única La vida es puro cuento La vida es puro cuento Que van a la tele Estela de Italia Los sábados Y los domingos Los sábados a las 19 horas Y los domingos a las 18 horas Y que las entradas Están en venta Red UTS En todo el país Red Pagos Ticantel Y boletería de la sala Bueno ¿Cómo te ha resultado Trabajar con Estas cuatro mujeres Entre las que me incluyo? Y un placer Un placer La verdad No porque tú estás acá Siempre lo hablo con Juanse Conmigo no me digas A mí no me digas No Con otro Juanse No de verdad Es un placer Porque Primero que está buenísimo Porque En esta obra Lo que hacen estas mujeres Es contar cosas Que les pasaron de verdad Entonces Son historias Sorprendentes No hay un texto Acá un texto Se puede hacer En cualquier momento De la vida Con cualquier actor Pero esto se puede hacer Solamente Con estas cuatro mujeres Porque las historias Son de ellas Entonces Es espectacular Porque uno aprende Adquiere cosas Increíbles Y vos que sos tan joven Te enterás de cosas Que nos pasaron Porque de pronto No nos viste trabajar Yo no sé Si vos me viste En punto final Por ejemplo Si te vi en punto final Pero eras chiquito Era muy chico Si te busqué Al no ver cable En esa época Yo tengo 30 A los 6, 7, 8 No tenía cable Entonces si me acuerdo Perfecto Estuve viendo en Youtube Algunas cosas Justo te comenté Me llamó mucho La atención Claro Cómo Julita Terminaba el programa Más allá de la frase Que hablaban De toda la programación Del canal Cosas que Era lo que me hubiera gustado Hacer en este canal Pero nunca me dieron Mucha bola ¿Y por qué no? Hay que hablar con María Julia Como la ministra No hay que hablar Con la directora Con la Adriana Y con María Julia ¿No? Entonces Cuando te reciba María Julia Por eso Bueno va al estreno El sábado No me digas Si ya confirmó su presencia Pero mirá Qué increíble Qué increíble Mejor dicho Bueno Hoy Bueno Pero tenemos que hablar De la persona Que se ocupó De todo Lo que está arriba Del escenario Porque es un amoroso ¿No? A veces Bueno lo hemos sacado De las casillas Y bueno Es una persona grande Ya lo que pasa ¿Cómo que? Tiene como 30 años De GPS Ya Yo creo que A ver Esto es un juego De energía Como es el teatro ¿No? Y estando ya Tan sobre el estreno Obviamente Que hay cosas Que van Sobre la pura Sobre la marcha Y tiene que ver Un poco Y hay gente Que te chupa La energía Sí Es verdad Es verdad Como en todos Los trabajos Como en todos Los grupos No quiero No Yo lo que quiero decir La palabra chupar Vamos a sacarla Del vocabulario Este No Qué mal pensado Yo no dije nada Si fuera mal pensado No sé por qué La querés sacar Por eso Pero déjenme hablar a mí Para Escuchá No Lo que quería decir Nunca tuve un invitado De esta calaña Lo tuve Él de invitado Varias veces Pero siempre ha sido más serio Ahora se ha desbocado ¿Cómo? No No ¿Por qué desbocado? No No Yo lo que quiero decir Es que se chupa la energía Como tenés razón Pero quiero decir Los estrenos generan Esta cosa de adrenalina Estamos sobre el estreno Hay cosas que Bueno Que se van asignando A último momento Como todo Pero esto es un gran espectáculo Para todo público Creo que hay una gran producción Hay un gran trabajo De coreografía De prensa De movimiento Y que Hay una gran inversión Y invertir en este país Para hacer grandes espectáculos A veces te da como miedo Porque no sabes Qué va a pasar Por eso no hay muchas Grandes producciones Pero realmente Y además en un teatro Teatro a la Italiana Propiamente Un teatro Verdaderamente Es un solís chico Es un solís pequeño Es hermoso El teatro Estela es hermoso Es hermoso Sí Y bueno Ahora que decís eso Porque bueno Hay varios precios Porque platea alta Y platea Perdón Platea Platea alta Y tertulia Hay varios precios Para la gente Tienen descuentos Para jubilados Y eso Porque cuando pasan A comprar la entrada No es que solamente Es un precio único Y lo ideal También Ya que él Se ha puesto Tan comercial Pero yo se los voy a decir Comercialmente Pero un poco más tranquila Es que saquen la entrada Durante el transcurso De la semana O por lo menos El viernes Porque si no el sábado Por experiencia Yo ya trabajé En ese teatro Vieron que el palié Es pequeño Entonces se hace Un amontonamiento De gente así O la gente Queda fuera Y puede pasar frío Sale calefaccionada Eso es muy importante Para que sepan Bueno Igual De todas maneras Para no tener problema Con la intendencia Viene que hay un reglamento Municipal Que toda sala Debe dar Media hora Antes de cada espectáculo Porque si te llega A la inspección municipal Fuiste Seis y media Se tiene que abrir La sala De todos los teatros En este caso Media hora antes De la función Que sería los sábados O sea que por ley La gente entrará Es un buen horario ¿No? Además Sí Y se van a divertir Ahí cuando entren Porque van a ver La van a ver ustedes En otras posturas Ay Me asombra Me asombra Es una sorpresa Para la gente Cuando entra Claro ¿Ah sí? Sí Qué bueno Hay cámaras ocultas Hay cámaras ocultas Julita A la gente De tabú Desde ya Nuestro agradecimiento Porque si bien Se han encargado De la producción Al frente De lo cual está Fernando Olguita También Nos han cedido Sus instalaciones Para que nosotros Ensayáramos Porque recién El miércoles Sí Nos cedieron Pero tenemos que pagar La luz por los ensayos Y el agua Nos cobraron todo El agua ¿Qué agua usamos? No sé Pero hay que pagar Agua Todo Olita es terrible Sí, sí La limpieza No, mentira Es el lugar divino Que con este director La obra Tiene que ser divertida Y con muy buena onda Por eso Yo también Los estoy Inditando Ya que soy Una de las Involucradas Después de muchos No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Como decía Mi tío Leonel Cuando una mujer Dice Dos no Equivale a un sí Porque si dice No Y es para siempre Dice uno solo Y a nadie Le pregunta más ¿Qué quieres Si me diste el sí Julita? Hace tiempo que te diría el sí Nos veremos en el altar Tal vez Será una sorpresa Bueno, puede ser muy original Hágalo en el teatro No, no, no Estamos hablando en serio No puede ser este sábado justamente No, no Un día de esta Hoy Vamos a anunciar Bueno, ya lo estamos anunciando públicamente Nuestro matrimonio ¿Puedo ser el padrino? ¿Eh? ¿Llevar los anillos? Sí, el vestido de Julia Ah, perfecto Yo voy a estar salvando Bueno Se me ha desmundado este programa ¿No? El carácter tan serio que tenía este programa Con Dino Armas Bueno, me indica a Nathalie La asistente Que ya es la hora Ya lo cortó Punto final Sí Periscopio Acaba de finalizar su programa De este sábado Nos veremos Pasado El 21 de agosto Cuando terminen las olimpiadas Que ustedes Las disfruten Aquí En nuestro canal Tengan ustedes Muy buenas tardes Y muchas gracias Por la compañía De ahora Y de siempre La asistente La asistente La asistente La asistente